hola a todos y a todas bienvenidos un día más a la receta de euren sanos en la que vamos a realizar un bocadillo a mí los bocadillos me gustan e intento que no sean siempre de embutido aunque es una cosa que como aunque sea esporádicamente las como pero me gusta cada vez hacer bocadillos más saludables y cómo podemos hacer eso pues cambiando el interior y cambiando el exterior utilizaremos un pan de calidad integral utilizaremos el relleno de calidad siempre que pueda ser vegetal y si añadimos cosas animales que sean lo más saludables y menos grasas posibles de qué va a ser el bocadillo de hoy de burrata conocéis la burrata mira aquí la tengo la burrata ese no es lo mismo que la mozzarella porque hay gente que la burrata mozzarella lo mismo no no tiene nada que ver tiene la misma forma en la misma forma de bola pero la diferencia viene en el interior la mozzarella está hecha de queso deshilachado o queso hilachado que es la parte externa que tiene la burrata la mozzarella es todo es compacta no tiene tanto suero pero el relleno de la burrata la capa externa está hilachado y está duro pero el relleno es una mezcla de queso con nata una mezcla cremosa cremosa que es una maravilla para hacer ensaladas perfecto para otro tipo de elaboraciones pero para pizzas o para muchas cosas pero para un bocata que como el que vamos a hacer hoy vais a alucinar es una buena idea y es una idea cremosita qué más le vamos a poner vamos a ponerle brotes tenemos aquí espinacas baby tenemos rúcula podemos elegir otro tipo de brote pero yo tengo estos aquí en la nevera y son los que voy a utilizar le vamos a poner un poquito de cebolla morada porque porque le da un matiz dulce le da un matiz crujiente le da un matiz que a mí me gusta si no os gusta descartadla le vamos a poner jamón serrano que puede ser pavo pavo cocido cuanto más natural mejor puede ser otro tipo de embutido puede ser otro tipo de proteína le pueden meter unas latitas de sardinas puede meter atún podemos meter otro tipo de rellenos de proteína animal tenemos unos tomates secos que vienen en aceite de oliva virgen extra y vienen alineado también viene con un poquito de orégano y tenemos otros matices los encontramos en la zona de las especias por si los vais a buscar es una conserva pero viene en la zona de las especias tomate seco es una incongruencia pero está bien dicho y de mi huerta voy a utilizar estos tres ingredientes porque ya empieza la huerta a florar y aunque no tengo muchas cosas que ya están creciendo los tomates los pimientos y las remolachas y todo está creciendo pero ya empiezo a recoger cositas como los pepinillos la albahaca que tengo muchas especias ya y los tomates cherry que en esta ocasión los amarillos ya estoy empezando a recoger un poquito pues fijaros qué cantidad de ingredientes perfectos para que para rellenar este pan que tengo tostado es un pan de centeno al 75 por ciento de centeno y el otro 25 pues que es de harina integral no es 100% centeno pero bueno es un pan de calidad que podemos utilizar para la receta de hoy lo abrí al completo si fuera más estrechito el pan yo no lo abriría al cien por cien lo dejaría a la mitad para que el continente no saliera por fuera vale el contenido perdón este es así perfecto bueno vamos a utilizar la base para rellenar vale esto lo dejamos aquí y esto aquí para que vayáis o lo voy a cambiar así porque así después tapó y presionó porque vamos a empezar vamos a empezar por la burrata vale es un el ingrediente más líquido que tenemos hoy aquí entonces si nosotros lo pegamos a las paredes del del pan se va a humedecer y se va a empapar del sabor de la burrata aquí la tengo cojo una cuchara y voy cogiendo parte exterior y parte interior madre mía fijaros la cremosidad que tiene es parte mozzarella el interior o relleno de la burrata se le llama estrachatela fijar lo voy a poner centrado porque ahora o después cuando presione quiero que se expanda hacia los lados ya con esto y el jamón serrano ya estaríamos hablando de un bocadillo de cuidado perfecto a partir de aquí comenzamos el montaje tengo unas hojas de albahaca que las voy a poner directamente con la con la burrata la albahaca cuando va repolizando cuando va florando lo que hago es romperlo quitarle parte de la de la flor porque así evito que entre un proceso la planta de destrucción he hecho la flor he hecho las semillas puedo 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 terminar mi ciclo entonces lo que voy haciendo es cortándole las cabecitas de las flores porque así me duran mucho más tiempo comienzan a salir por otros lados yo lo dejo así voy a añadirle estos pepinillos que ya las ensaladas los utilizo para encurtir pero también los utilizo para las ensaladas porque tienen un sabor súper suave muy muy parecido a la parte más cercana a la piel del melón cuando se come o la parte dulce la que más cercana a la piel entonces me parece un sabor más noble para utilizar vale un pepino mucho mucho más noble pum pum relleno huecos tampoco lo sobrecargo porque va a llevar bastantes ingredientes y quiero tener capacidad bucal para morder y cubro huequitos y otro aquí al final me voy con el tomate cherry amarillo ese ya no pero no me olvido de él lo lavo bien bien corto unos trocitos y lo mismo los bocadillos lo que necesitan es un poquito de alegría pero como le voy a añadir tomate deshidratado con este no me voy a pasar voy a meterle unos matices otro aquí es un tomate bastante dulzón pero sabe y huele a tomate ya os digo yo que sí tomate deshidratado voy a hacer unas tiras con este trozo también perfecto hizo un bocadillo parecido al principio de orensanos pero bueno llevaba jamón serrano llevaba parmesano era un bocadillo distinto no dejó de hacer bocadillos porque me gustan porque me parecen prácticos y mola tomate deshidratado seco en aceite perdón tomate seco en aceite lo pongo por el centro y lo abro un poquito limpiamos bien el cuchillo limpiamos bien la tabla de ese aceite vamos a poner ligeramente arrugado para que tenga más volumen incluso ahí y que no nos tape el resto de los ingredientes pero bueno cubriendo la totalidad del de la base del pan para que todos los bocados venga jamón volumen después presionamos para compactar todo voy a descartar la primera de las capas está un poquito más más dura de esta cebolla morada que las tengo plantadas también en la huerta planté cebolla blanca cebolla morada porque me gusta utilizarla mucho y ahora que viene la temporada así también de ceviches y de hacer cosas un poquito más frescas pues es algo que utilizo mucho quito este trozo orgánico y vamos a hacer unas lamas láminas finas 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 una juliana súper fina para poner por encima visteis finitas 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 casi que las coloco así todas y ahora con un cuchillo grande vamos esto de bocadillo merece la pena hacerlo eh vamos con los grotes volumen tiene margen para apretar ahí no os preocupéis y una vez que tenemos esto lo que vamos a hacer es presionar ponemos la tapa presionamos todo despacito fijaros que se vaya un poquito hacia los grados pero antes de presionar lo que voy a hacer es dar paso a Adriana para que nos explique un poquito que cómo ve esta receta y qué piensa ella y a la vuelta lo que vamos a hacer es tostarlo ya lo voy a dejar tostando por fuera ligeramente y apretar muy bien antes de cortar a la mitad y presentar así que escuchamos a Adriana y volvemos ahora mismo vale ahora bocadillo de burrata es que os puedo decir que lo tenéis que probar porque es espectacular el sabor esa mezcla de ingredientes entre la burrata que está deliciosa el jamoncito el tomate seco los brotes verdes con un pan rico integral veréis cómo queda un resultado espectacular os animo a que si queréis por ejemplo para una comida o para una cena lo completáis y acompañáis con un vasito de gazpacho y la combinación queda muy buena y fresquita probadlo y me contáis este está quejándose ya lo que quiere salir para que lo podamos comer desenchufo abro está tostadito por fuera entonces aquí hay una serie de una mezcla de sabores de texturas tenemos el dulce tenemos el salado tenemos el amargo de la rúcula bueno que os voy a decir tenemos los matices de las especias que venían en el tomate que está que le añadimos nosotros en forma de albahaca quema un poquito cierro vamos a ver cómo lo cortamos para poder entrarle bien nunca los vamos a cortar por menos la idea que tengo yo de los bocadillos nunca los cortamos en recto vale vamos a cortar un poquito en diagonal porque así siempre tenemos algún piquito más fino para poder entrarle vale presiono bien con las dos con la mano en los dos lados y el centro lo voy a presionar con el propio cuchillo vale busco una diagonal presiono bien sin aplastar muchísimo y corto fijaros lo ponemos aquí lo ponemos acá y acá y acá sí aquí aguantas claro que aguantas porque es muy importante que los sobrenzanos vean le vean la cara bonita a este bocadillo probadlo variadlo mejoradlo porque se puede buen provecho y y y y y y y y Gracias por ver el video.